Amada mía, después de tantos años Después de tantas noches compartidas Después de tantos sueños, soñados cada día Te sigo amando tanto, amada mía Tus ojos negros se clavan como siempre Tu beso es una llama que aún me quema Yo sigo siendo el árbol Y tú la tierra mía Te sigo amando tanto, amada mía Amada mía Después de tantas horas de camino Tú sigues siendo playa Yo sigo siendo río Y como siempre Sigo aspirando el aire que respiras Me sigo enamorando En cada amanecer Amada mía De risas y de llantos Compañera de tardes amarillas Luna de medianoche Y sol de mediodía Serás por siempre Serás por siempre campo Y yo semilla Amada mía Un día del otoño Se vestirán de blanco los cabellos Se quedarán dormidos Tus besos en mis besos Y buscaré tus manos Para mecerme Amada mía Después de tantos años A tu lado Yo sigo siendo grisa Y tu montaña Y llano Amada mía Después de tantos mares Y navegados Tú sigues siendo orilla Y yo avión Aquíombres de tantos mares Y Bobby Y C Y Y Y F